Esta es más o menos la rutina que yo hago para calentar. Es bueno antes de calentar, precalentar, o sea, dícese estirar. Uno siempre tiene que estirar antes de tocar batería para evitar lesiones. Lo que yo más o menos hago es, mientras vengo al estudio, estirándome los músculos y los brazos. Un poquito. Sin golpear los micrófonos. Y más o menos ir estirando hasta que te sientas cómodo y empezar ya a tocar la batería. Muy sencillo. Golpes alternos, de manos y pies. Por ejemplo. No importa el tiempo. Lo puedes hacer a la velocidad que quieras, pero no abusar. Puedes hacer. Un rato. Y cuando ya vayas empezando a calentar un poquito, te puedes ir acelerando. Sin correr mucho, por ejemplo. No importa el tiempo. Otro ejercicio que puedes hacer también es más o menos lo que hice, ir por la batería poco a poco. Y así, y así vas también usando un poquito el cuarto, no mucho, lo suficiente. También lo típico, dobles. Un ejercicio que me gusta también hacer es combinar manos y pies o miembros superiores e inferiores con frases lineales, muy a lo Mike Pornoy. Dos arriba, dos abajo. Dos abajo. El segundo patrón sería cuatro arriba y dos abajo. El tercer patrón sería cuatro arriba, cuatro abajo. Y el último patrón sería dos arriba y cuatro abajo. Este patrón se repetiría dos veces, cada uno. Y después me gusta hacerlo al revés, comenzar por los pies. Es dos abajo, dos arriba. Dos abajo, cuatro arriba. Cuatro abajo, cuatro arriba. Cuatro abajo y dos arriba. Más o menos así. El segundo. El tercero. Y por último. Y el patrón completo sería así. Empezando por las manos, ahora por los pies sería así. Me gusta practicar mucho eso y puedes después irlo combinando a diferentes velocidades también. Después de haber tocado un poquito y haber combinado manos con piezas. Este es un ejercicio que recomiendo. Una cosa importante es que mientras más lento, usas más el brazo. Mientras te vas poniendo más rápido, usas solo muñeca. Y cuando llegas a velocidades más rápidas, puedes usar solo dedos. Voy a hacer el ejercicio a 107 beats por minuto, alternando manos y después voy a ir agregando más compases. En cada mano. Me voy. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Toma uno Toma dos Toma tres A ver si te sale mejor Toma tres Toma tres Toma tres Toma tres Toma tres Toma tres Toma tres